Hola que tal, soy Jan y bienvenidos a mi canal JanFootballTV, comencemos Hablemos de Pepe, de sus declaraciones al terminar el partido Portugal-Marruecos De primero lo que voy a decir es que no tiene razón El árbitro no estaba en contra del Portugal Portugal no quedó eliminada por culpa del árbitro Y este mundial no está hecho para que Argentina lo gane Lo puede ganar, pero no es porque hay una conspiración a favor de Argentina Apartando eso, mi opinión personal, vamos a analizar lo que él dijo Y vamos a ver qué fue lo que dijo Tenemos aquí, Argentina será campeona Con respecto al árbitro, no vio la jugada que podía haber sido penalti a Bruno Fernández Eso es cierto, esa jugada se debió de analizar en el bar Se debió de ver en el bar El árbitro tenía que ver esa jugada, no le dio la gana de verla Eso es verdad, la pude haber visto Tuvimos la capacidad de ganar esta Copa del Mundo Después tuvimos la sensación de la arrogancia del equipo arbitral Argentina será campeona Fueron 5 árbitros argentinos ¿Qué más puedo decir? Veamos qué pasa Me parece que se le fue la mano aquí Me parece que no hay arrogancia por el equipo arbitral Si el árbitro es argentino, brasileño, venezolano, español Lo que sea, si se equivocó o se equivocó Pero no es algo de nacionalidad Me parece a mí que no Sigamos Recibimos un gol que no esperábamos Pero Tengo que decir Que esto es más fuerte que yo Y lo voy a tener que decir Es inaceptable que un árbitro argentino Arbitre nuestro partido Después de lo que pasó ayer con Messi ¿Qué pasó ayer con Messi? Ayer con Messi no pasó nada Este... Aquí sí le tengo que dar la razón En el sentido de que Argentina acaba de jugar cuarto de final Y clasificó a la semifinal No debe haber un árbitro Con una nacionalidad De una selección Que está jugando todavía la competición Arbitrando a otras selecciones Y más A Portugal Donde está Cristiano Ronaldo Ya existe esa... Esa... Guerra Esa disputa entre Messi, Cristiano Y demás Parece algo estúpido Pero Yo estoy seguro que Si un argentino Ve Que el partido entre Holanda Y Argentina Lo arbitra Un portugués Y es el portugués El que da 10-15 minutos El que permite Que los jugadores holandeses Golpeen de más Y esto Van a decir que Que ese árbitro No fue profesional Que es inaceptable Que un árbitro portugués Le pita a Argentina Y demás También van a hablar De ese tipo de cosas Ahora hay que entender Un poquito a Pepe En el sentido de que Está molesto Está decepcionado Porque quedaron eliminados Y creo que se está desahogando Creo que es un mal desahogo Porque creo que no son Acertadas Sus declaraciones Sobre todo la intención Porque puede decir ciertas cosas Como que el árbitro O sea Decir los fallos del árbitro O lo que él piensa Que son los fallos del árbitro Pero no decir que es porque Hay un complot Para que Argentina gane No lo creo Sigamos leyendo Hablando 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 Toda Argentina Y el árbitro Viene aquí a pitar No digo que venga Condicionado Claro que lo está diciendo Pero a que jugamos El segundo tiempo El por cero Se tiró al suelo Solo quedaban Ocho minutos Del tiempo de descuento Trabajamos en serio Y el árbitro Ocho minutos No jugamos Nada Del segundo tiempo El único equipo Que jugó Al fútbol Fuimos nosotros Estamos tristes Teníamos calidad Para ganar el mundial Y no lo hicimos A ver Aquí también le doy Un poquito de razón A Pepe Creo que Marruecos Jugó en el segundo tiempo A trabar demasiado El partido Creo que perdieron Mucho tiempo Y creo que tenían Que dar De 10 a 12 minutos De descuento Dieron lo mínimo Dieron 8 Y en esos 8 minutos Que se jugó De descuento Marruecos Hizo mucho tiempo Y por lo menos 2 minutos más Tenía que hacerlo Porque en verdad Perdieron demasiado Demasiado Tiempo Entonces yo creo Que el árbitro Si tuvo Algunos errores puntuales No revisar En el VAR La jugada Del posible penalti A Bruno Fernández El poco tiempo De descuento Que fueron 8 minutos Pero fácilmente Pudo haber sido 10 a 12 minutos Y que en los minutos De descuento Dio 8 minutos Y tenía que alargar Los 2 minutos más Porque la verdad Marruecos Hizo demasiado tiempo Jugó A no jugar En esos últimos minutos Estoy impresionado Por lo que He logrado Marruecos Pero de verdad Trabó demasiado El partido Y para todo Se tardaron Y el árbitro Tenía que considerar eso Y no lo considero Y pienso que eso Hizo mal Pero no por eso Voy a decir No Que esta Copa del mundo Está hecha Para Argentina No 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 Argentina Hay muchas cosas Que no le han cobrado Por ejemplo Y vimos contra Holanda Que Holanda Le hizo gol A Argentina En el último minuto De verdad O sea Vimos ahí Que el árbitro En los últimos minutos Estuvo A favor de Holanda Entonces Esto es así Esto no tiene que ver Nada con Nacionalidad Creo que si está mal Que un árbitro argentino Pite un partido Este En un partido Té importante Como son los cuartos De finales Y más cuando Su propia selección Todavía está ahí Y puede ser La posible competencia Pero bueno Más allá de eso No estoy de acuerdo Con Pepe Creo que Son declaraciones En caliente Con la vergüenza Con la decepción Con la tristeza De haber quedado Eliminados De este mundial Tener Tener